una empresa en una empresa la ingresa en ellos dependiendo de la edad si la edad es que es de 15 a 50 años la ingresa viniendo por la fórmula menos x cuadrado más 70 es mientras que para la edad igual de superior a 50 la ingresa está determinada por la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula cuál es el máximo de ingresos y a qué edad se alcanza en serio y en serio este no es un tema de trabajo no me piden nada más que el máximo de la fórmula de la fórmula no tiene más venga la derivada sería menos 2x más 70 aquí y aquí sería derivada de arriba o la derivada menos la derivada sin derivada o la derivada de la baja que es 1 partido de la baja que es 1 partido de la baja que es 1 y 12.000 no se me va con esta x perdón menos 12.000 partido de aquí menos 30 al cuadrado al igual a esta c me queda x igual a 25 vale 25 me cojo la derivada del 30 por ejemplo si cojo el 30 me da positivo es reciente y en el 40 es reciente o sea que en el 35 tengo un máximo vale voy a calcular cuánto vale la función para este máximo sería sustituirle aquí menos 35 al cuadrado más 60 por 35 1225 1225 vale y ahora el máximo de esta cual es se recreciente siempre si no por la derivada negativa la decreciente el mando hiperbola es decreciente lo que hacemos por calcularla en el punto máximo que va a ser punto de este más a la izquierda porque si es decreciente una función el punto máximo de un plebantado que a la izquierda o sea que el límite es solo 50 años por calcularla en el punto máximo que va a ser punto de este más a la izquierda por ejemplo es 400 por 50 partido 50 menos 50 Ya 1000 euros por su cuenta, es más de más. Pues, es 5. Mira. Mira la empresa que te paga menos cuanto más periciativa. Yo no.